La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre En la cadena SER Punto de fuga Con Pablo Morán Medellín Eterna primavera Son tus nuberes rosas Que adornan el jardín El valle de Aburra Hola a todos Bienvenidos al último punto de fuga de la temporada Un programa muy especial En el que recuperamos nuestra buena costumbre De acercarnos más, lo más que podamos A las realidades del mundo Que también importa Y nos ha parecido precioso Un bonito broche de oro a este año Venernos hasta la ciudad Desde la que les saludo Desde Medellín La ciudad de la eterna primavera Como decía la canción Y como presumen aquí Por las agradables temperaturas De las que disfrutan todo el año Os saludo desde el centro De esta gran urbe De más de dos millones y medio de personas Les hablo desde el barrio Del Poblado Rodeado De una vegetación exuberante Y calles llenas de actividad comercial Hostelera Esto forma parte del centro turístico de Medellín Hoy Es la cara más visible Del renacer de esta ciudad Que no hace mucho fue Uno de los puntos más conflictivos Y violentos del planeta Por este mismo asfalto Desde el que les hablo Corrió mucha sangre Fruto de la violencia del narco Del conflicto armado colombiano Fue sangre fundamentalmente joven Y fueron esos mismos jóvenes Los que han sido motor del cambio de la ciudad Y los que han hecho con la cultura Y el diálogo Como herramienta ese cambio Lo han hecho posible Son protagonistas de un cambio Que ha convertido a ese núcleo de violencia En un referente cultural de Colombia Gracias a eso Esta ciudad Ha pasado de registrar 4.500 asesinatos al año En los 90 A llegar a los 400 El año pasado Así que para entender Dónde está hoy Medellín Hay que irse unos cuantos años atrás A la época En la que estas mismas calles Que ahora pisamos Eran escenarios de matanzas De civiles Y apelamos para empezar A la memoria De tres de los protagonistas Que nos van a acompañar En la próxima hora Los tres jóvenes Eran niños En los años de plomo Son un joven empresario Un cocinero Y una trabajadora social De la ciudad Realmente era una ciudad Donde vivíamos en el miedo Era una ciudad Donde Estábamos siempre pendientes De lo que iba a pasar Y donde nos enseñaban Que Que las paredes Escuchaban Que no podíamos hablar Básicamente Pues era eso Vivíamos en el miedo De que de pronto Cruzáramos una frontera Invisible Y nuestra vida Corriera peligro Y También Pues estar pendiente De nuestros amigos Y Prácticamente Normalizar Las malas noticias Somos un país Que ha sufrido Por mucha violencia Desgraciadamente Nos ha marcado Tanto local Como también En el exterior Al Al Turista Le da miedo Venir a Medellín Porque se llena De imágenes De terror De historias Que ya pasaron Y han dejado Una huella Que la gente Está cambiando Ya la gente Quiere vivir bien En Medellín Ya no es solamente Vivir feliz Porque simplemente Era una cara De como que Estamos felices Sino ya realmente Vivirlo Siendo felices En ese 93-94 En este caso Los hombres Siendo pues Como foco Para reclutamiento Desde diferentes ámbitos Y donde habían Pues muertes Constantemente Creo que los policías Se Daban como Un millón de pesos Para que Los asesinaran Entonces Eso fue Muy 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 fuerte No podías pasar De un barrio A otro Inclusive En algún tiempo No se podía pasar Ni de una cuadra A otra Casi que era Pues como un peligro Para todos los jóvenes Salir a la calle Porque eran Como objetivo militar Pero ¿Cuál era La naturaleza De la violencia Que afectó A tantas generaciones De Medellín Durante décadas? Se lo preguntamos A Jorge Blandón Un primer asunto Tiene que ver Con una disputa A unos poderes Unos poderes Ocultos Que luego Nos damos cuenta Que son poderes Que están en relación Con las mafias Del narcotráfico Que esas mafias Del narcotráfico Se apoyan también En el despojo De tierras Y que ese despojo De tierras Obedece A sectores Campesinos Personas Que son Marginalizadas Llevadas a la ciudad Los cordones De miseria Y que sirven Como parte De esos ejércitos Donde en su mayoría Son jóvenes Que van muriendo Por esta guerra Que no tiene sentido Jorge es director De la Corporación Cultural Nuestra Gente de Medellín Que acaba de estrenar La obra teatral Pandemias En la que apela A la memoria colectiva De la ciudad Hay un tema allí también Y es Como esos poderosos Se alían Con Políticos De vieja data Que también encuentran En ese dinero Del narcotráfico Una Oportunidad De negocio Para sus campañas Políticas Quienes quedan allí A merced de las balas Son las muchachas Y muchachos De los barrios pobres Sobre todo De estas comunas Nororientales Que Su antecedente Es Fundacional Poblacional Campesinas Y campesinos Que vinieron Buscando Asegurar Un futuro Mejor En esa Medellín Que había sido Meca De la gran Industria Testilera Y de Ensambladora De carros Y de la Manufactura Más fuerte De Colombia Ahí la figura Del patrón Del mal Cobra Una 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 Elevada Importancia Porque Lo que hace Es que fractura El sistema De valores Entonces La muerte De un policía Solamente Arrancarle La Placta Donde Lo identifica Como policía Ya por ese Te pagan Un millón De pesos Y ese patrón Del mal Tiene su encarnación En Pablo Escobar Un gobierno Que pues Existe para representar Las personas No conocen Los sueños De la gente Común y Coeriente No me lo puedo creer No saben que es un puto Narcotraficante Muchísimas gracias Muy amable Muchas gracias Encumbrado ahora Gracias a Netflix Muy a pesar De la población local Es muy fácil Para quienes No han vivido El dolor Romantizar esto Si El que aparezca El personaje ese Que yo no lo nombro nunca Yo digo Es el señor Que inundó Nueva York De Blancanieves Y lo romantiza La prensa Lo romantiza Los medios Y por supuesto Pues quienes hacen Los guionistas Que hacen estas películas Y estas series Pues simplemente No les cuesta nada Porque su dolor No pesa En su moral En su ética Les importa un pito Para nosotros Que lo vivimos No queremos Que vuelva a aparecer Ninguna imagen De ese personaje No creemos justo Con las nuevas generaciones Que se piense Que se puede idealizar Ese tipo Como si fuera El Robin Hood Esto es falso Es decir Ahí hay un elemento Absolutamente retorcido En la mente De quienes lo promueven Precisamente Porque no les ha costado La vida Nuestra obra Pandemias Habla de ese momento Tan terrible De las bombas En esta ciudad Bombas Explosiones Que explotaron Por los aires Personas reales Seres de carne Y hueso Que quedaron Esparcidos En átomos Desperdigados En el olvido En el horror Y entonces Uno no se puede Conformar Con que quienes De afuera Vienen A Colombia Y particularmente A Medellín Pues vengan Buscando A ese personaje Que no le ha hecho bien A esta sociedad Nos hemos acercado A uno de los enclaves Fundamentales Que explican La transformación De Medellín Al Museo Casa De la Memoria Este recinto Fue creado Para que no Se olvide Lo que ha pasado Aquí durante Muchas décadas ¿Verdad? Si Pero tiene una raíz Inclusive más profunda El Museo Casa De la Memoria Nace como un proyecto Y un proyecto Que le perteneció En su momento A las organizaciones De víctimas Del conflicto Frente a diferentes Violencias Que se vivieron En el país Sobre todo Enfocadas en la ciudad Eso se hizo En el 2006 Y queda como un lugar Una casa de memoria Que obviamente Narra Digamos Todo el tema De la violencia Del conflicto En la ciudad De Medellín A partir De los relatos De las víctimas Del conflicto La violencia En Medellín Fue fuerte Pues de hecho Tres de mis amigos Murieron Murieron En la violencia Líderes sociales Que luchaban Por los derechos De la comunidad LGBT O que simplemente Eran músicos Estudiantes Y que estuvieron En el lugar equivocado En el momento equivocado ¿Qué les pasó exactamente? Bueno uno de ellos Que recuerdo Era flautista Se llamaba Walter Y simplemente Momento equivocado Lugar equivocado Y pues una bola perdida Lo mató Otro de ellos De hecho fue reciente 2015 2014 Por ahí La violencia La violencia Todavía existía Incluso en ese momento Era líder social En un barrio Que se llama La Comuna 3 En Medellín Hoy en día El barrio más turístico De toda la ciudad Y probablemente Del país Y pues por ser Líder social Y por ser parte De la comunidad Desafortunadamente Pues Probablemente Lo que dicen Es que estaba En el lugar equivocado Todo momento equivocado Pero Lo más probable Es que fue algo Pues intencional Y tristemente Fue asesinado Y pues siempre Pues está como El recuerdo de ellos Ese dolor Pero también Pues ahora es muy lindo Saber que Pues los que fueron Líderes sociales Y los que estuvieron ahí Pues ahora Transformaron la ciudad O ayudaron En ese proceso De transformación Y estamos Honrando su memoria Nos ha relatado El asesinato De sus amigos José Murillo Fue uno de los niños Que se benefició Del programa Armas por Instrumentos Cambiando Armas por Instrumentos Musicales Literalmente El programa Se llama Red de Escolas De Música De Medellín Hoy en día Hay alrededor De 27.000 Niños Niñas y jóvenes Que hacen parte Del programa Desde los 4 años Hasta los 25 años Y está distribuido Por toda la ciudad De Medellín De hecho A mí me tocó Conocer Europa Fue gracias A la Red de Escolas Estuvimos tocando En 2013 En el Auditorio De Barcelona Una experiencia Muy bella Tú formaste parte Directamente Tú eras uno de esos Niños que cambió Digamos Armas por Instrumentos Correcto Correcto Digamos que al principio Y pues entre el 95 Y el 2003 Era literal Armas por Instrumentos Musicales Luego fue más simbólico Pues se convirtió En un programa de ciudad Y yo entré como en el 2006 2007 Por ahí Y estuve 11 años Tocando flauta traversa Y haciendo parte De este programa Era muy bello Porque durante la semana Pues estábamos ocupados En cada uno De nuestros barrios Pero el fin de semana Íbamos a ensayar En orquestas De 400 niñas Niños y jóvenes Y conocíamos Personas de toda la ciudad Y ampliábamos Como esos territorios Seguros Que cada uno Pues tenía Y podía desarrollar Y de pronto Conocíamos Algunos de esos niños Hacía parte De una banda criminal Pero ahora Pues ya deja De hacer parte Y empieza a ser parte De un programa De música Y pues que está llevando Espaz y cultura A los territorios Bueno en definitiva Os dio Una alternativa ¿No? Bueno es una alternativa A lo que había entonces Claro Claro que sí Y pues no solo La red de escuelas De música Pero la ciudad Se comenzó a llenar De redes de danza De teatro Programas Para aprender Tecnología Medellín cambia Su economía A mediados Los 2005 2007 Nos volvemos Una ciudad De tecnología Entonces pues Mucho desarrollo De software Robótica Y tecnología Y programas De los cuales También pues los jóvenes Podían hacer parte Esto de cambiar Armas Por instrumentos Esto era literal ¿Qué se hizo Con esas armas? Finalmente Pues lo que se hace Es que se construyen Como esculturas O monumentos Se utilizan los metales Para Se destruyen las armas Se funden Y se construye Como alguna escultura O algún monumento Digamos que eso No me tocó a mí Yo nací en el 98 Y el programa empezó Fue como en el 95 Haciendo eso Pero con las armas Del tratado de paz En 2016 Eso fue lo que se hizo Se fundieron Y se construyeron Esculturas Y monumentos Pues en honor A las víctimas En Bogotá Aquí en Medellín Hay una escultura Muy especial Que se hizo Que hizo el maestro Fernando Botero Ya que me preguntas De esculturas Pues menciono esta Y es una paloma Como un pajarito ¿Cierto? El pájaro La paloma Representa la paz Para nosotros Y las bandas criminales En el 95 Si no estoy mal Pusieron una bomba Y destruyeron Una de las palomas Y Fernando Botero Que era la única Buena noticia Que exportaba Colombia En los 80's Y los 90's Dice no Yo no voy a Reemplazar esa paloma Porque el alcalde Le pidió reemplazarla Sino que voy a poner Otra al lado Entonces en Medellín Tenemos como este tipo De monumentos Muy bonitos Representando ese pasado oscuro Y que recordamos Para no repetir Que es muy importante Medellín es De hecho Cuna de artistas De proyección internacional Algunos desde hace años Como Juanes Otros más recientes Que han conectado Con las nuevas generaciones Lo de Maluma Tiene poca competencia También destacado Y seguro Que os suena J Balvin O la última sensación musical Que exporta Medellín Al mundo Carol G Pero esta expresión musical Sobrepasa las grandes estrellas Así cala en los barrios Más populares Como comprobamos En este centro comunitario Del barrio de Moravia Elías nos guía Este centro Es un espacio comunitario Donde los líderes Grupos Los entes privados Y públicos Se encuentran Hacen la conciliación Con el territorio Entonces En ese momento Apreciamos las muestras Tanto artísticas Culturales De danza De canto De instrumentaria Que toda la comunidad En la hora de luchar En sus proyectos Poco a poco Va mostrando Estos chicos Que están acá Nos llevan más de dos O tres meses De clase Dentro del centro De desarrollo cultural Por eso nos enorgullece Porque cada semestre Cada trimestre Sacamos chicos Adelante Nuevos proyectos Hacia la comunidad O sea el arte Como alternativa A otras cosas ¿Verdad? Total Total La historia que trasciende Moravia Es una historia Que se ha radicado Por el conflicto Y por muchos golpes Que ha tenido el territorio Entonces Proyectos Que el centro de desarrollo Y muchas otras organizaciones Brindan al territorio Nos sigue mostrando Un término muy bonito Que tenemos acá Es la resiliencia La resiliencia Es esa resistencia Al cambio A seguir mejorando Que indispensablemente Los golpes Que la vida nos da Dentro del territorio Pues seguimos en lucha Y en pie de eso ¿Vienen chicos De qué edades aquí? Uy desde los Dos, tres años Cero años de edad Hay guarderías Incluso infantiles Al lado tenemos Un jardín infantil Con capacidad para mil niños Que es el jardín infantil Buen Comienzo Entonces vas a ver Que Moravia es un territorio Sobrepoblado O sea se dice Que acá Llegamos a tener La mayor población A nivel nacional Que Colombia puede recibir Porque a 30 centímetros Habita una persona Estamos hablando Que por metro cuadrado Habitaban unas 8 o 10 personas Es un tema Es un tema totalmente Claro Y con esa densidad De población Es importante Ofrecer a estos chavales Y en edades tan tempranas Es una alternativa Sana ¿No? De vida Si Esta es la descendencia De muchos años De transformación De lucha De emprendimientos De buscar un espacio Como este Si nos devolvemos Hace 20, 30 años Atrás No había un espacio Como el Centro de Desarrollo Cultural Y muchos de los jóvenes Y niños Que ya son adultos No tuvieron esa posibilidad Pero que hoy en día Gracias a su buena voluntad Sus generaciones Y las futuras Van a tener espacios Culturales Para ellos A todos mis compañeros A mi proje Que ha sido Y a todos mis compañeros Muchas gracias ¿No? Elías Se la ve emocionada Esta chica Total Total Porque son espacios Que mueven vibras O sea Nosotros no alcanzamos A dimensionar Lo que una actividad cultural Puede ser dentro de un hogar O una familia Y más en esos territorios Que han sido Como tan marcados Violentamente Como por su historia Sus conflictos En el espacio geográfico En el que estamos Porque somos como Casi que el centro De la ciudad de Medellín En ese momento Pero antes no sabía Quién era Moravia Y por qué Este territorio Se construyó acá ¿Qué puede representar Dentro de un hogar Una expresión artística Como esta? Uy Un día a día O sea Tú levantarte con la ilusión De que bueno No tengo de pronto para comer Pero me voy a distraer Haciendo otra actividad Y una madre como esa Que acabamos de ver Pues le proyecta Esa misma alegría A sus hijos Entonces Por eso te mencionaba Mucho el término de resistencia Y resiliencia Que la gente Siempre va a querer Seguir al cambio Siempre vamos a estar Como en ese proceso De transformación En mejora En mejora De familias De actividades De grupos Del territorio Y eso nos enorgullece Nos enorgullece Mucho tener espacios así Esa madre emocionada Se llama Fanori Y hablamos con ella Fanori Te he visto Muy emocionada Encima del escenario ¿Por qué? ¿Qué representa para ti La música? La música Representó El volver a vivir Ya que tuve muchas facetas En mi vida Difíciles En todo el trayecto De mi vida Por ahí hasta el 2020 Y estaba prácticamente Muerta en vida Por cuestiones económicas Problemas familiares A nivel emocional Entonces Cuando se volvió A presentar la oportunidad Acá en Moravia De hacer De yo presentarme Como artista Como lo que soy Entonces yo dije Bueno voy a hacerle A ver qué tal me da Y desde ese entonces Desde el 2020 Aunque ha sido muy difícil Como lo dije En el escenario Porque acá pues No hay mucha colaboración Digámoslo así A nivel del Estado O de muchas entidades Gubernamentales Este Me proyecté Dije Lo voy a hacer ¿Cómo eres tú ahora Con la música? ¿Cómo te ves? Soy más libre Soy más yo Soy más El artista Que tenía Hace muchísimos años Guardada dentro de mí Porque Como te digo En un tiempo atrás Me apagué Completamente Entonces El volver al escenario El volver a hablar Con personas Que me entiendo Porque tenemos El mismo idioma Es muy bueno Es muy chévere Y uno como que Florece nuevamente He visto especialmente emocionada Dedicándole tu actuación A tus hijos Porque también Debe de ser un ejemplo Para ellos Más que ejemplo Digamos Fueron mis Leales compañeros Y fueron quienes Me motivaron Para estar acá Porque ellos Vieron todo mi proceso Y eran los que Siempre estaban ahí Mano de caiga Mano de caiga Mano de caiga Usted tiene que Volver a surgir Porque tuve incluso Un cuadro de ansiedad y depresión Muy grande Entonces Ellos eran los que No me dejaban Desmoralizarme Ni caer En la depresión Pues felicidades Por lo conseguido Muchísimas gracias A ustedes Y por darme la oportunidad Es mi primera vez Que incluso Hablo para un canal De otro país Y me siento Súper contenta El barrio que acoge Este centro El barrio de Moravia Tiene su propia historia Hoy sus calles Rebosan dinamismo Cierto orden Alegría Y color Pero viene de ser Uno de los barrios Más degradados Cuando la violencia Campaba a sus anchas Bueno en realidad No era un barrio Era un basurero El estado no quería Este lugar De hecho nosotros Fuimos un mal Para el estado Alrededor de 30 a 40 años Desde los años 60 hasta los 84 Que finaliza El basurero legalmente Y es hasta los 2000 Que en realidad Pues el estado Empieza a intervenir Este territorio ¿Por qué lo interviene? Porque estamos Dentro del centro De la ciudad de Medellín Si o si Tendían que haber hecho Esa intervención Moravia es un barrio Que fue el más densamente Poblado De la ciudad de Medellín Y a nivel nacional Pero la cantidad De personas Por el reciclaje Que tenía Esta montaña De basura Este lugar Este lugar Desbordó Esa diversidad cultural Y esa cantidad De personas Que llegaron A habitar Este territorio Estos eran Los tugurios De Medellín Y dentro De la novela Y la historia Que conocemos De Pablo Escobar Pues el Abuso de eso Y reclutó Mucha gente De este territorio Por eso Tenemos en la comuna 9 Un barrio Que se llama Pablo Escobar Y las personas Que sacaron Del antiguo basurero De la ciudad de Medellín Eran personas Que salieron De este barrio Que se llama Moravia Nunca llegamos A imaginar Que lo que fue El basurero De Medellín Las antiguas Casitas Hechas De madera Y reciclaje Y plástico Que habitaron En todo el centro De la ciudad De Medellín Hoy en día Iban a ser Un espacio De transformación De cultura Y de identidad Para la ciudad Nosotros nos volvimos Un icono Referente Dentro de la ciudad O sea Que ahora mismo En el sitio En el que estamos En el espacio En el que estamos Estaba ocupado Por un basurero Esto fue un basurero Al lado y lado Era montaña De basura Lo atravesamos A punta de palos El camino Que teníamos acá Los carros Y las personas Para cruzarlo Eran tres troncos Grandes Detrás De un árbol Derrumbado Para poder cruzar De un lado Al otro Y eso fue marcado Por algo En nuestra época De conflicto Toda la que era La Bermejala Que la que vemos Baja Fue un muro De Berlín Fue un tema De fronteras invisibles Para todo el territorio Entonces Solamente estuvo Permitido el paso Para los chicos Estudiantes a la hora De ingresar o salir De la institución Los trabajadores En cierto horario Y ya Entonces eso también Hace como el cambio Y la transformación De este territorio Haber finalizado Con el conflicto Interno Porque si tú ves Moravia No es más Más allá De un kilómetro cuadrado Y dentro de ese territorio Se formaron tantas organizaciones Y bandos Que transformaron Todo el margen Y el chip Que fue lo que conocieron De Moravia Y lo que nosotros Estamos buscando Es cambiar Esa identidad No somos guerra Ya somos paz Gracias a Dios Somos la tranquilidad Y la resistencia Y resiliencia Que Moravia tiene La palabra Moravia Nace a partir De dos alusiones Si la partimos en dos Es Moravia Amor por habitar Amor por vivir Mor es amor Y avia es vivir ¿Cierto? Entonces es el amor Por vivir El amor por habitar Y así fue como recibimos Este territorio Esa transformación Se expresa también En las paredes Hola Soy jefa Llevo aproximadamente Pintando nueve años Moravia fue Mi laboratorio artístico Y luego A partir de eso Pues yo me expandí Hacia toda la ciudad Vamos a celebrarlo En perro negro Dile a ese cabrón Que tú no quieras Y ya digamos Que jefa Se convirtió también En una marca personal Para la ciudad De Medellín Pueden encontrar Mi trabajo En lugares Como el museo De arte moderno Y en el resto De la ciudad Pero Moravia Siempre va a ser Mi laboratorio Y mi casa Bienvenidos Con grafitis Como los de la jefa Que podéis ver En redes sociales Y de otros artistas Que adornan Cada rincón De este barrio Y otros distritos De la gran ciudad De Medellín Esos murales Se han convertido En uno de los Atractivos De esta ciudad Reconvertida En polo No solo turístico En Colombia Gilberto Salcedo Es vicepresidente De turismo De ProColombia Medellín Al cierre del año Inmediatamente anterior Se posiciona Como el segundo Destino Dentro de Colombia Con mayor recepción De turistas extranjeros Y con unos perfiles Bien interesantes Entre ellos Obviamente Aquellos que buscan Productos de diversidad Pero también Otros tantos Que vienen a pasar Largas temporadas En el país Como por ejemplo Los nómadas digitales En todo caso Allí ha sido Un trabajo De muchos años El trabajo De la mano De grandes aliados Como la Asociación Internacional De viajes Gay Y lésbicos Y sin duda Alguna También La posibilidad De ir robusteciendo Una oferta turística Enfocada En los mercados Internacionales De la mano De operadores Como Auto En Colombia Incluso hoteles Como Hoteles Estelar Para ser Reconocidos Como amigables Con la Comunidad Y sin lugar a dudas Como conecta Precisamente Esa transformación De la ciudad Ese futuro Innovador Que tiene También con todo Un proceso De transformación Social Que se concreta En otras cosas Como esta oferta Magnífica Dirigida A la diversidad Ahora mismo El colectivo LGTBI ¿Qué aporta Que también Podemos a partir Del color Y del arte De la verdad De la verdad Que no se ha pasado De la discriminación Medellín Desde que tengo memoria En el colegio Ha sido algo muy bonito Y lo hemos visto Evolucionar todavía más Yo nací Y crecí En colegio público De la ciudad De barrio Y hoy en día Me da mucho gusto Por ejemplo Ir a mi colegio Y encontrar cosas sencillas Como un baño Que no tiene orientación sexual Es un baño no binario Y es algo muy interesante Ya dejamos de utilizar Se prohibieron los uniformes Que discriminaban Como faldas Y cosas así Y ahora todos Tenemos el mismo uniforme En los colegios Y eso pues me hace sentir Muy orgulloso Digamos no me toco a mí Pero se nota Que la ciudad Está evolucionando Poco a poco Décadas después El colectivo LGTBIQ Plus En Medellín Vive su libertad Sin violencia La vida nocturna En el barrio central De Poblado Es un hervidero De gente con ganas De pasarlo bien En locales de Primera Como el Bar Chiquita Donde hablamos Con Suka Prusna Y Cara Idol Estrellas Drag Con su espectáculo en vivo El feedback que tenéis De la gente Aquí en Colombia Es muy bueno ¿No? También La gente se entrega Sí, sí Demasiado Mucho Hay públicos De públicos No todas las personas Son iguales Pero por lo general Sí, la gente Se entrega mucho A la hora de ver Y recibir el espectáculo Vale ¿Y cómo os veis A las drags colombianas Respecto a las drags De otros países? Por ejemplo Yo vengo de España Ok Y ahora mismo El colectivo allí Pues tiene mucha visibilidad ¿No? Bueno yo creo que Que en cuanto a talento Colombia tiene Mucho potencial Siempre Creo que nos hemos Caracterizado como Por ese factor artístico Por nuestra cultura Y por todo lo que tenemos Entonces Siento que Colombia tiene Mucho arte por entregar Hay gente muy apasionada Que creo que Eso también nos caracteriza Obviamente Falta muchísima Más visibilidad Como tú lo dices Con países No sé Diferencia A una España A una Estados Unidos Pero Siento que En cuanto a lo que Tiene para ofrecer Es muy 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 grande Entonces así Verdaderamente En cuanto a eso Nos hace falta Mucha visibilidad Porque Colombia ha estado Como muy Quedadito En cuanto a aceptar Temas de derechos humanos De igualdad Entonces es algo Como muy nuevo Para la gente No tiene como El mismo alcance Que se puede llegar A tener En otros países Pero en cuanto Al factor artístico Creo que Colombia Es una gran potencia Y más que todo En el campo del drag Por ejemplo Ahorita los puedes ver En el show O en la estética O en lo que se presenta Y está explotando Ahora Sí Está creciendo Muy rápido Y la gente Lo está recibiendo bien La gente Sí Exacto Se está dando Como a conocer Aquí en el país La gente lo está conociendo Y a la gente Le está gustando mucho Esto se va a escuchar En la radio ¿Les queréis mandar un saludo? Sí A las drag españolas Ay un saludito Para mis agitarias Que estuvo aquí en Colombia Ella es mi amiga Más íntima Caray Te mando un saludo A Obima también Aunque no nos conozcamos Eres increíble Y a todas en general Guau En España El verdadero arte Está allá Y me encantan Las drag de España Las drag españolas Y olé Bienvenidas sois Cuando quede Muchísimas gracias Me doy cuenta Que la violencia Es algo que impacta mucho La violencia En los jóvenes Les corta Todas las Las posibilidades De avanzar Nos corta Como sociedad La educación Nos corta La libertad Nos corta Tantas cosas Que en este momento Son importantes Para las personas Yo hoy en día Después de vivir Mi infancia Estar feliz Me doy cuenta Que hay muchos huecos Y muchos baches En nuestra ciudad Muchas brechas sociales Completamente amplias Pero siento que También somos Unas personas Muy De mejorar Como muy de De no quedarnos En lo mismo Y queremos avanzar Es a eso Como podemos Borrar un poquitico Este pasado Que nos Nos marcó Porque toda nos marca Como tal Pero como lo avanzamos A algo chévere Algo de Que tengamos Una ciudad feliz Que realmente somos La ciudad De la eterna primavera Aquí las flores Nacen todos los días La transformación De Medellín Se expresa En otros ámbitos Como la moda O la gastronomía Que es el sector Al que se dedica Esa voz que escuchábamos Es la voz De Esteban Gil Un cocinero local Que reinterpreta Los sabores De su país Yo empiezo A tener cariño Por la cocina Es por mi abuela Mi abuela Era la persona Que llamaban A encargarla Como de Necesito un almuerzo Para unos 15 Un almuerzo Para una celebración Una cena familiar Entonces yo siempre Estaba al lado de ella Ayudándola Apoyándole Y en ese momento Empiezo yo a coger Como el amor Y ella me empieza A instruir Como que Sabe más rico Si le echamos esto Reduzcámoslo con esto Hagámoslo natural Entonces Como conservar Yo pienso Que lo que más me enseñó Ella Es como aprovechar Todos los insumos Que tenemos a la mano Como poder sacarle El mejor provecho A nuestros productos Lo bueno también De nuestro país Es que tenemos Todos los insumos En todo momento Entonces yo puedo Tener aguacate Toda la temporada Piñón o miel Piñón o miel Todo momento Entonces las cartas Que yo monte Para un restaurante Porque también Tengo un trabajo Como asesor a restaurantes Es que tengamos Productos de impacto Que sean autóctonos Por nuestras frutas Y por nuestras cosechas Pero que generemos No es la sal No es el amor Esa experiencia con Esteban Esa experiencia Esa experiencia de sabores Esa experiencia única Que solamente voy a encontrar Con él Entonces obligarlos A venir de nuevo A visitarme Para claro que sí Estar muy atentos A atenderlos Me gustaría saber También ahora Cómo ves La situación De la gastronomía Colombiana Respecto a El contexto internacional En qué situación La ves En qué puede mejorar En qué tiene que progresar También Para darse a conocer Y para ampliarse Y para que el mundo Conozca la propuesta Colombiana Claro que sí La gastronomía Colombiana Es muy amplia Pero aún así Tenemos bases Muy europeas Porque de ahí Nace la cocina Que de pronto Nos falta a nosotros Darle más Amor Y cariño A las personas Que cultivan Los insumos Si empezamos Desde ese punto Desde darle La importancia A los que cosechan A los que Están sembrando A los que están Nutriéndonos Y alimentándonos En la ciudad Porque esto no No ocurre en la ciudad Esto ocurre Alrededor de la ciudad En fincas Entonces Si le damos La importancia real A estas personas Yo sé que vamos A tener una experiencia Única y mejor En la ciudad de Medellín Porque vamos a poder Brindarles lo mejor De nosotros Y no solamente Un cultivo al bulto Sino explicarle También a las personas Que nos visitan Hombre Este es el proceso Que hacemos en Colombia Queremos hacer las cosas bien Te queremos aprender De ustedes también Del exterior Que rico Porque es que De eso nacemos Cierto Somos un país Somos un país Que tenemos Muchos padres Y madres Como son España Canadá Estados Unidos De la cual Nos nutrimos demasiado Y en este momento La cocina en Medellín Es muy cambiante Somos muy de fusión Aquí tenemos Como temporadas Aquí queremos Montar un restaurante De comida Ecuatoriana O una comida Colombiana Queremos montar Uno de comida española Pero queremos Tener todo Aquí en Medellín Que ustedes Como espectadores Y como visitantes Tengan todas Todas las opciones Aquí en Medellín Para quedarse Y disfrutar Con nosotros Estoy viendo Que la gastronomía Colombiana También se quiere Reivindicar Como uno de los Pilares De esta transformación Que en particular Está experimentando Medellín Porque lo he visto En muchos ámbitos De la cultura De la moda También me han hablado Y que la gastronomía También Claro que sí A ver Lo que yo pienso En mis pensamientos En mi futuro Es como poder Coger todo ese Sistema cultural Porque es que Nosotros no seríamos Solamente comida Porque tenemos Unas personas Que quieren hacer Las cosas bien Que quieren salir De el problema Que tuvimos De un tema Como muy social Muy de guerra A listo Pasemos esa etapa Borremos esto Y implantemos Cosas nuevas ¿Cómo puedo yo Llegar y unir La gastronomía Con algo de moda? ¿Cómo puedo unir Mi gastronomía Con un evento Artístico? ¿Cómo puedo Involucrar mi comida En una feria De insumos? Una feria De ropa Una feria De accesorios ¿Cómo puedo Involucrarlo también Para que la gente Tenga ese segundo plus? Y sabemos Que es muy importante Un canapé Un bocadito Cuando estoy Yendo compras Me ameniza más Mi estado En ese lugar ¿Qué sabores Tiene la gastronomía Colombiana Y en particular La que haces tú La de aquí De Medellín? Claro que sí A mí que me gusta Me gustan las experiencias Muy de sabores Concretos Muchos los cítricos ¿Cómo combino Salados con cítricos? Salados con dulces ¿Cómo darle Al cliente Y a mi comensal Esa experiencia De que cuando se mande Un bocado Diga como que Esto me sabe Como a lo que preparaba Mi abuelita Pero como que Con un toque diferente Como que mi abuelita Hacía este arrocito Con leche Pero este Chef le puso Un almíbar De tamarindo Algo completamente Al contexto De un arroz con leche Entonces se encuentran Esa explosión Mágica De sabores Es eso Es que vengan Y tengan con nosotros Una experiencia única Que nada Y en ningún otro Lugar del mundo La encuentren No todo es bueno El turismo ha traído Otros problemas Retos muy importantes En este momento Medellín es la ciudad Más turística de Colombia Y digamos que tenemos Bastantes retos En todo el tema De regulación Del turismo Y de que Esos sitios muy especiales Como por ejemplo La comuna 13 Que es una comuna Que tenemos en Medellín Pues en este momento Está pasando ese límite Y ha evidenciado Otros más serios Como la prostitución infantil Una actividad ilegal Sobre la que El gobierno colombiano Advierte al visitante Con grandes carteles En cuanto se baja del avión Es un delito Penado con cárcel Es una situación Es una situación Que se ha presentado Siempre porque Es una de las De las alternativas Que las jóvenes Encuentran Encuentran Para poder sobrevivir Sobre todo En las zonas Periféricas De la ciudad Sin embargo Que el hecho De que De que Medellín Se haya convertido En una ciudad Receptora En una ciudad Donde se está Promoviendo Tanto el turismo Esto ha Acrescentado Pues como esta situación Eso La gente Si se ha aprovechado Pues siendo Procenitas También algunos Lo toman De manera consciente En que eso Les permite Pues satisfacer Ciertas necesidades También No sé Las situaciones De consumo El hecho De que Pues tienes Que acceder A un celular De última gama Que el hecho De que De que Tengas Que También Tener pues Como la mejor Ropa Todo eso Que está de moda Ellos también Encuentran En este En este tema De la prostitución Pues una forma De sostenerse Que esto salió A la luz Debido a Que en los últimos Meses Pues Se tomó Hubo un video Pues que circuló Donde un turista Estaba Solicitando Pues como el servicio De dos niños O de dos niñas Entonces como eso Salió a la luz Entonces ahí sí Las autoridades Y ahí sí Todo el mundo Está pues en función De esto Entonces si no hubiese Sucedido eso Eh Que habría pasado Eso seguiría Invisibilizados Desde el centro De Medellín Conectamos con Paula Andrea Vargas De la organización Fe y Alegría Ella está En ese Extrarradio De Medellín Atendiendo Atendiendo A las necesidades De los chicos Más jóvenes Allí donde Todavía no ha llegado El progreso De la ciudad Todavía vemos Barrios En donde El acceso A servicios Públicos No se da Es decir No tienen De pronto Alcantarillado No tienen De pronto Como El tema De la luz No tienen acceso A una educación De calidad Y cuando hablamos De calidad No es solamente Que estén los profes Sino que puedan tener Una infraestructura Buena Que puedan acceder A ello Hay barrios Que todavía Están sin pavimentar Donde el acceso A transporte público También es precario Ahorita Con los chicos Creo que tenemos Muy muy fuerte El tema El tema emocional El tema De la salud mental Son chicos Que crecen solos Pues se vuelven Los cuidadores De sus hermanitos Pequeños De los hermanitos Más pequeños Entonces hay unos vacíos Ahí familiares Fuertes Tenemos niños De 10 y 12 años Que no tienen educación Que no están inscritos A los colegios Ha permitido De que De que Los niños Y los jóvenes Se vuelvan Muy vulnerables Muy vulnerables Porque hay muchas ausencias Hay muchos vacíos No sé Hay una fiebre Así increíble Por el tema De poder tener una moto Entonces si tienes una moto Es sinónimo De que Tienes unas condiciones buenas Si tienes un buen celular Realmente Eso indica De que tienes Unas condiciones Bien Y que estás al tanto De todo esto Que nos Que nos Mueve Con el mundo Del consumo En la medida En que eso Siga Siga fortaleciéndose Pues ahí es donde Aparece Fe y alegría Nosotros Desde lo que ya Nosotros hacemos Y es Como le brindamos También otros espacios Otros espacios A los chicos Y a las chicas Para que Sean espacios seguros Y cuando hablo De espacios seguros Son espacios Donde ellos Puedan formarse Donde ellos Puedan ser Escuchados Donde ellos Puedan también Ejercer ese Protagonismo Que les caracteriza Que ellos Sientan Que son Importantes Que ellos También Reconozcan Su contexto Que sean Conscientes Del territorio En el que están Que sepan Que tomen Decisiones Acorde A lo que quieren A su Proyecto de vida O a su plan De vida Como se lo sueñan Que la toma De decisiones Sea un poco Más consciente Y que tengan Criterio A la hora También De tomar Esas decisiones Eso es lo que Nosotros estamos De pronto Promoviendo Con los niños Y con las mujeres Y con los jóvenes Rompe el suelo Y dale ahora Tú lo que tienes Es una licuadora Y lo menea Y lo menea Y lo menea Lo menea Lo menea Lo menea Y también Pues tenemos El reto De que Siga viniendo Más gente A mí me parece Que Colombia Es un destino Emergente Están viniendo Por primera vez Pero queremos Que se vuelva Un destino Recurrente Y pues Eso nos encanta Que la gente Regrese a Colombia Y diga Bueno Ya conocí Lo tradicional De Medellín Hice City Tour Hice Guatapé Pero ahora Quiero irme A un pueblito A Jardín Antioquia Me quiero ir A Fredón Y hacer un tour De café Y pues Eso nos encanta El bache Haya pasado Nos haya dejado En el mundo Como una imagen Una historia Pero que la gente Sepa que después De eso renacimos Que después de eso Cambiamos la violencia Por arte La violencia Por música La violencia Por buenas Calidades Seguridad Para ustedes Como visitantes Por cocina También Claro que sí Por gastronomía Que hemos sido Muchos También los jóvenes Que han logrado Generar alternativas Diferentes A ese tema Del conflicto De la violencia Festivales Artísticos Carnavales Por la vida Hacer conciertos En espacios Donde Donde el conflicto Era muy fuerte Y entonces Nos movilizábamos En torno a que También habían jóvenes Que estábamos pensando En un futuro mejor A que también Estábamos haciendo acciones A favor de la vida A favor del otro A favor de Que hubiese Un respeto Por el otro En toda su Connotación Como ser humano El museo Casa de la memoria Destacaba una frase Recogida en una canción De César López Que dice Perdonar no puede cambiar Lo que vivimos Pero puede transformar El futuro Estos chicos Lo han conseguido Y están consolidando Esta transformación Con retos pendientes Como hemos escuchado Pero también Llenando ya de alegría Muchos hogares En los que antes Solo había basura Solo estaban rodeados De violencia Que había aquí en Medellín Pero que ahora Presume de ser Como dice la canción La ciudad De la eterna primavera Damos las gracias A ProColombia Y a Outing Colombia Por invitarnos A descubrir esta Sorprendente transformación Con la que despedimos Esta temporada Aunque os seguimos Acompañando Con nuestra serie oro Todo el verano Ha sido un placer Nos escuchamos en septiembre Un abrazo Desde Medellín Catalina No sé qué voy a hacer Con estas ganas Catalina Dale pónmelo aquí Y no seas mala Catalina Qué rico debe ser Tenerte en mi cama Catalina Dale pónmelo aquí Y no seas mala Baja pa' acá Es que tú tienes la receta Baja, le doy una zeta Le gusta luz y se matando la recta Me tiene dando vuelta en la ruleta Le gusta el freseo Anda en el peliculeo Los estados se los veo La movie activa Siempre coqueta Es la que el manda En la discoteca Ay, Catalina Si como camina Cocina Yo me como toda esa comida Ay, Catalina Gin con los tacones Combina Por eso es que tú me fascinas Ay, Catalina Si como camina Cocina Yo me como toda esa comida Ay, Catalina Gin con los tacones Combina Por eso es que tú me fascinas Catalina 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 Que la mueve como tú Mueve esa chapa Chapa Ay, Catalina Si como camina Cocina Yo me como toda esa comida Ay, Catalina Gin con los tacones Combina Por eso es que tú me fascinas Catalina 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 por eso es que tú me fascinas. Ay, Catalina, si como, staffing ceлюс, yo me como toda esa comida. Ay, Catalina, gin con los tacones, combina. Por eso es que tú me fascínas. Catalina, 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 Catalina. Hey, Cata, Vagas despacho a la esquina, Métele más adrenalina Tiene la con él Sube el estrés Cata, cata, que lo que es